Yo creo que ese era uno de los principales objetivos, se trabajó, se luchó, un inicio un poco tambaleante, pero al final se logró el resultado. ¿Cuál es su sentir y qué siente el profe CPEA en este momento, más allá de lo que falta todavía? Mucha alegría, obviamente, porque creo que habíamos sido en la fase regular los mejores, jurídicamente, y cuando empezás esta etapa, que es tan complicada, que no es pase y pasar, porque empieza casi todo de cero, tenés que reafirmarlo, y creo que lo reafirmamos con dos series bastante buenas, contra el Chapa y contra el Municipal, demostrando que merecemos estar ahí, y bueno, ahora a pelear por lo que falta. Profe, todo le ha salido bien a Antigua, de hecho, pues, la cábala del jugador de Rosado, el tema de convertir a The Winter Run, cambiar de Chibi, y convertirlo con uno de los mejores delanteros nacionales, ¿todo le ha salido a Antigua últimamente, Profe? Sí, sí, la verdad que sí. Igual contra el Chapa jugamos de verde. Y hemos ganado con las dos camisetas, pero sí nos gusta, nos gusta el color rosado. Nos ha salido bien, y lo de Winter, sí, la verdad que fue el primer jugador que pedí cuando empezamos a armar este equipo para este torneo, y la verdad que no ha defraudado, anda muy bien, tuvimos y tenemos al goleador del torneo, que es Lucas Gómez, lamentablemente por problemitas físicos los últimos partidos no pudo estar, hoy en el calentamiento también tuvo una contractura y no pudo ser partícipe. Pero The Winter está muy bien, está trabajando bárbaro, le muestra que está preparado para este reto tan lindo después de haber jugado con un equipo por ahí. Deportivamente no le ha ido bien, que a él sí, pero bueno, hoy se conjugan las dos cosas. El equipo anda bien y él está muy bien. Profe, buenas noches, Carlos Mariente, Ciudad Deportiva. Primero, profe, ¿cómo analiza el partido de vuelta, sobre todo hoy, porque vuelven a ser un equipo muy paciente para poder encontrar la victoria? Y segundo, ¿qué pensás hoy, ya después de los dos partidos sobre el rival, que fue municipal, que muchos lo daban, y te oía como un favorito, porque era un equipo de más tradición en llegar a estos instantes? Sí, por supuesto. Esperamos una serie muy pareja. Ellos tienen un gran plantel, están acostumbrados a jugar partidos importantes y lo hacen de muy buena manera. Sabíamos que venían de menos a más, que habían terminado muy bien el torneo, y teníamos que enfrentarlo con mucha seriedad, con mucha seguridad para poder pasar la serie. Fueron partidos muy peleados, ambos. Por momentos allá nos costó el manejo. Hoy fue un partido que por ahí fue de ida y vuelta, un partido bastante friccionado. Pero bueno, nos supimos defender bien y aprovechamos ambos partidos una jugada que nos da la victoria y nos da el pase a la final. Profesor Carlos Miranda, ¿qué trabajo se hace con Linares, con la desatención del que tienen siempre con el juego de piernas, con el balón? Creo que esto fue de peligro al equipo, en esas instancias, va a ser muy peligroso. Me enfoco más en todas las que hace bien. Nuestro juego arranca siempre desde, o tratamos, intentamos, desde un juego organizado, salir siempre desde atrás. Tratamos de tirar pocos pelotazos. Y en esa tenés que correr riesgos. En esos riesgos me enfoco mucho más en todo lo que hace bien. Ha tenido algún pequeño error, que nunca ha terminado un gol. En todo el campeonato no nos han hecho ni un gol por una pérdida de él. Así que como vuelvo a repetir, es un riesgo que se corre y estoy muy conforme con el trabajo que hace Braulia. Profesor Carlos Miranda, ¿qué ha luchado mucho por una final? ¿Qué parte del campeón que te da, por su sentimiento, por su pensamiento, antes de enfrentar este reto tan importante que es competirte en campeón por primera vez en Guatemala? Muy bien, muy feliz estoy. Porque sé todo lo que luché para estar. Y con la misma pasión y la misma ilusión en todos los equipos. Jugué semifinales en todos los clubes donde estuve. Jugué con Estapa, jugué con Sheila, jugué con Iztapa. Y tengo un grato recuerdo de todos los equipos. Me han tratado muy bien en esos equipos y siempre me quedó la espinita. Y bueno, es una gran institución. Tengo la posibilidad de jugar en la final. Muy feliz. Pero bueno, a ver el niño que pienso es en ganarla. Profe, algo muy importante que ha sido característica de todos los equipos es apostar por los jóvenes. En el caso de Denis Ramírez, en el caso de Graciela, creo que se han acomodado muy bien en las dos profesiones de FIFA. Sí, por supuesto. Por supuesto. A veces no es tan fácil tomar determinaciones de quién juega. porque uno intenta ser justo. Y en esa justicia, a veces los jóvenes tienen que tener más posibilidades. No siempre es fácil ponerlos. Es un equipo con mucha exigencia. Pero bueno, fuimos mostrando que jugaban los que mejor estaban y los chicos lo hicieron muy bien. Terminaron siendo parte importante. No solo ellos. Hay otros jóvenes también, ¿no? Quizás son consagrados ya, pero son muy jóvenes como Ardón, como Castellano, Oscar Mejía. Por ahí, salvo en Iztapa, no había tenido continuidad y hoy está jugando partidos muy importantes. Así que bien, muy contento para ellos. Profesor, buenas noches. ¿Tiene Cobán? ¿Cómo piensa que el primer momento está en la actual que se nos pierda como analista? Muy buen equipo. Nos costó el partido allá. Acá hicimos, creo que, bastante buen juego contra ellos. Tenemos claro que es un equipo muy dinámico, que ataca mucho, que es fuerte de local. Y nada, hay que analizarlo bien en estos días. Seguramente mañana empezaremos con toda la sesión de videos e ir sacando lo más importante de estas dos series que ha jugado Cobán. Y bueno, buscar cuál es la mejor manera de enfrentarlos. Siempre tenemos, o intentamos tener una filosofía clara, que el equipo siempre juega igual, más allá del rival. Pero bueno, siempre hay que tener recaudos e intentar estar sobre los detalles. ¿Está o domingo la final, no? Domingo. No sé, domingo quiero yo. ¿Cuándo te gustaría jugar? Domingo, domingo. Sí, sí, domingo. ¿Se acuerda? Domingo 6 de la tarde. Pero bueno, eso lo voy a decir la directiva. Profesor, buenas noches. Quienes robas para Antigua Esportiva. Cobán viene con jugadores muy importantes como Robin Betancourt, Jansson Pereira, también lo de Mía, un joven Mía. ¿Qué opiniones tienen estos jugadores? ¿Y qué es lo más importante que tienen que hacer Antigua para poder frenarlos? Vienen muy bien. Y en esta etapa, ya lo más importante, aparte de los futbolísticos, es la parte emocional. Juegan hacia 12 años, si no me equivoco, que no juegan al final. Entonces van a estar enchufadísimos, van a estar totalmente motivados. Y tienen esa clase de jugadores desequilibrantes. No está Nico Martínez, pero parece Betancourt y es un jugador rábaro. Janderson Pereira, que tiene mucho tiempo también, que merecía jugar una final, por todo lo que ha dado en sus clubes. Y es un equipo sólido. Atrás, un equipo que trabaja bien el jugadario, un equipo que te puede jugar en línea 3, hace también en línea 4, un equipo que varía mucho y lo hace bien. Así que hay que tener los recaudos que hablaba y estar convencidos que teníamos que ganar allá en el primer partido. Profe, el arbitraje ha sido muy criticado en la República. ¿Tendrá usted alguna petición especial para estos partidos de la final? No, no, ninguno. Ninguno. Creo que en nuestra serie han tenido errores para ambos equipos porque es normal, porque son partidos de alta intensidad o mucho roce y se pueden equivocar. Después no creo que hayan tenido incidencia en el juego, por lo menos en la serie nuestra. Me quedo tranquilo y van a esperar que también les vaya muy bien a ellos que son partidos del espectáculo de lo que viene. Recuperamos a Romario y bueno, ahora lo que queda es evaluar con la parte médica el tema del Lucas Gómez. Si en un momento cuando lo íbamos a poner a jugar en el segundo tiempo, tuvo esa pequeña carga muscular, vamos a evaluarlo y ojalá que pueda estar. Profe, ¿te sentí favorito en la serie final por los números, por lo que has hecho en el torneo? Fue muy parejo con Gómez. Bueno, fue el segundo lugar de la tabla en números bastante buenos, así que no creo que haya un favorito, dependerá a quien haga mejor las cosas. No creo que lleguemos nosotros como favoritos, ni ellos tampoco. Son dos equipos departamentales que sueñan siempre con jugar estos momentos y van a dejar la vida, así que hay que trabajarlo bien. ¿Y el técnico profe de Montoya, qué es lo que opina de su técnico rival? Muy bien. La verdad que los momentos pequeños que he convertido, siempre una persona muy correcta, muy educada, ha mostrado cosas muy interesantes con el equipo, así que mucho respeto para él. Un estratega que conoce muy bien la cancha y los jugadores de activo, la propia. ¿El profesor Montoya? Sí, seguramente que sí, que lo conoce, pero no me parece muy determinante conocer o haber estado en el equipo rival. Me pasó en Iztapa, todo el mundo cuando fuimos a Iztapa me decían, dos años y medio, conoces la cancha, conoces a todos los jugadores, la mitad lo llevaste vos, vas a ganar y perdimos cuatro horas. Supongamos que Argentina llegue a la final de la Copa del Mundo, ¿cómo va a estar para este día? ¿Cómo va a estar la final de la Argentina en la tarde? Va a estar difícil, va a estar bravo. Me imagino que los nervios van a ser desde tempranito, pero bueno, ojalá, ojalá que pase que de Argentina esté también, sería un día maravilloso para mí. Profe, hoy se vio ese respaldo de la afición, el estadio casi a tope, ¿cuál es el mensaje de esa afición? Increíble la gente, increíble, vos sabés que ayer llegaron una caravana, llegaron al hotel, mucha felicidad, mucha alegría, no le pasa seguido a la gente y yo creo que están, me parece que aparte contento por jugar en la final, que todo el mundo lo disfruta, creo que a este equipo le fue gustando a la gente la forma, me parece que se pone entusiasmando. Después de un comienzo bravo, porque nos reclamaron bastante, lo volcamos mostrar con trabajo, con humildad, con dedicación hacia el club que estábamos a la altura y yo creo que lo reconocen y estoy muy contento y espero poderles regalar esta final. Profesor, de a poco el equipo en las primeras siete jornadas, no se veía un sistema de juego, la gente también hasta pidió su cambio y estaba, pero ahora la historia es diferente, ¿qué sentimiento tiene usted y qué mensaje le da a toda esa decisión? Bueno, por eso, es difícil que un equipo, uno quisiera que el equipo funcione a las dos semanas, eso es la verdad, lo que más veces no pasa, tenemos cada entrenador una idea, una estructura de juego, tratás de buscar lo que a vos te gusta y en eso es de a poquito convenciendo al grupo de jugadores. Lo que nunca tuve dudas, creo que lo he dicho ya en otra conferencia, es que las maneras que usábamos iban a dar fruta y no cambiamos, yo no cambié nunca la manera de trabajar, siempre insistí de cómo quería presionar, de cómo quería jugar, el equipo fue encontrando la comodidad, los jugadores se sentían más cómodos, empezaron a desarrollarlo de mejor manera, siempre tenía lo que rescatar, que es muy importante en este club, es la tranquilidad que te da la junta directiva, en momentos malos te respaldan y uno sabe que puede seguir en el camino sabiendo que el resultado va a venir, así que para la gente es entendible, yo también soy hincha, soy muy fanático de un club y me enojo con los jugadores, me enojo con los técnicos, pero después cuando las cosas salen bien me están felices y así que está bien. ¿Cuál es el club? River Play. Soy River. Gracias. Lo buscó por esta etapa, lo buscó por esta etapa y finalmente será el club de Guatemala y peleará por el título de la partida del 2022 que ahora contra el club de Roberto Mendoza López que ya supo ser campeón como asistente técnico y subcampeón como director técnico. Será la la de la yo creo pero bueno esto ha sido el club de Brasil de la 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 Gracias por ver el video.